amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos o más bien muy buen día a todas aquí ando miércoles lindo y precioso ya trabajando para ustedes tempranito en la tienda vean les quiero platicar que les dije que iban a rebajar más cosas esta semana nada más que todavía no se habían hecho que algunas de estas cositas rebajaron dejen ver a ver si está de 13 dólares si me acuerdo que fue lo que rebajó cinco por esta bebé y esta está hermosa es de gatito y es así 13 dólares por esta vean una coral una del señor carlito no rebajó esta ok pero vean qué bonita es de tamaño grande en 25 dólares y es así ven aquí hay unas 5.50 por esta de la marca náutica y ahorita me acordé que parece que había otra náutica pero ya voló mis amigas es que ayer no les grabé vídeo me andaba sintiendo súper mal con las alergias y no pude grabar vídeo trae hasta la voz media ronca así que no pude grabarles 20 dólares por esta están hermosas las cosmetiqueras estos de betsy johnson se me hacen preciosas también 18 dólares por ellas y son así en gris a no es estimar es desecho mentiras tempranito 18 dólares por esta vean así es de la parte de enfrente en un color gris hermosa aquí está vean estaba mero enfrente de mí no la había mirado esta era original de 20 dólares y la tienen por solamente 14 creo que está en un excelente precio porque es en lo que uno compra una cosmetiquera casi de este tamaño vean pequeñita así que esto es un buenísimo buenísimo precio también algunas de las bolsitas rebajaron gana que hay una de que ya no hay precio original de ella era de 50 la rebajaron a solamente 35 dólares es crossbody hermosa creo que está también que les he estado diciendo bueno esta no es se me hace que del otro lado está la otra vamos a buscar más cosas en rebaja aquí está esta que era de 28 y la tienen por 20 solamente es chusica tour hermosas esas está bella esta vean pero esta no está rebajada esta es de 35 dólares es un show grande súper livianito lo que les digo yo que se siente como alonado está hermosa verdad seguimos tenemos una de disneyland o de disney y está en solamente 16 dólares crossbody creo que esta rosita también como que como que mire la etiqueta en rosa así estaba en 40 dólares y la tienen por solamente 20 y está a ver la marca no le veo la marca por ninguna parte pero si veo que tiene una correa para hacerse crossbody está bonita verdad es como no sé un costalito o algo así se me figura una bolsa hecha bolita muy bonita esta está divina ya se la compré una clientecita mía esta es de 40 dólares creo que estas timar ens también rebajaron vean eran de 40 dólares y las tienen por solamente 28 y aquí está otra que también está en 28 dólares está se acuerdan que se los he enseñado varias veces es de la marca coasi están solamente en 17 dólares eran de 25 anterior vean más que es que es aquí todo esto que son de 45 esta otra de 45 esta está diferente está en 50 si si mire bien 50 dolaritos que es esto rojo es la de las abejitas pero no tiene el precio está completamente blanco todas estas me dan 16 dólares no son de marcas y reconocidas son del luxury pero de todas maneras son salen muy buenas las bolsitas en esta hermosura me encantan las bolsas que vienen así con sus gs en grande esta es de 50 dólares a ver esta no tiene el interior rojo se vuelven que tiempo atrás me encontré una vean está tome también rebajada de 32 dólares a solamente 22 ya le dieron un rebajón de 10 dólares ya 10 dólares en nuestro bolsillo mis amigas eso ya nos ayuda para para algo para el envío verdad estas son de la marca rachel zoe y están en solamente 18 dólares pero están hermosas y parece que aquí la tienen en negro por el mismo precio en esta lleno de cross bodies me encanta me encanta cuando se mira un cochinero así quiere decir que está súper lleno 30 dólares por esta de la marca que aquí es es como un color lenta muy diferente este es de 25 estimaren pero ya la habíamos mirado antes aldo vean esta si rebajó de 30 dólares a solamente 21 vamos a mirar estas otras donde está mi comadre que rebajó acá está vean se acuerdan que les había dicho pensé que era la otra pero aquí está es aldo y esta rebajó de 30 a solamente 21 dólares y parece que aquí veo otra rebaja que esta es vegana de 13 dólares es así tiene nada más como que correa una cadenita las bebés están en 17 dólares les digo que ya subieron una temporada no las mandaron nada más poquito en 15 dolaritos estas son de 30 dólares otra ya 22 dólares esta en rebaja era de 32 esto tiene cierre en la parte de arriba y a ver aquí está otra vean en rebaja esta está muy bonita estimaren de 38 dólares a solamente 27 en mochilitas creo que solamente uno o una que dos que trabajaron como esta que era de 30 la tienen por 21 de la marca petsey johnson y es como alonadita ok fila de 13 a solamente 9 dólares aquí está otra de solamente 9 dólares también marca fila así esta está muy bonita aunque no esté rebajada pero está hermosa el color esta es de 15 dólares están aquí en la parte trasera veo estas que son de la marca bueno dejen les digo el precio son de 21 dólares original estas eran de 30 dólares ok la marca es del si pérez son así y la otra que está rebajada es el rosadito todos los zapatos otra sección que va a rebajar así que pueden ir a buscar sus tiendas a ver si ya lo rebajaron chanclitas de la marca guía es 17 dólares original las tienen por solamente 12 vamos nada más buscando las etiquetas rosas ok pero si encontramos algo claro muy bonito lo vamos a mirar también 18 dólares estos eran de 27 con en tamaño 5 y medio los de que no hay rebajaron a 26 dólares 8.50 y son creo que son elditas a mark of new york en 21 dólares son así 26 dólares por estos estos son tiki en white pero son tamaño como les digo pequeño en estas son las botitas que yo digo que botitas navideñas son de 50 dólares son de 50 dólares no me acuerdo estas de qué marca eran son 9 west así muy brillos y acá tienen estas otras que a mí me gustan estas son de 26 dólares y la marca de ellas son en par tan bonitas más y más y más rebajas 12 por estas y eran en tamaño 6 de la marca tiki en white estas son de marca puma en solamente 12 dólares también en están llegando estas chanclitas de la marca michael kors en un rojo hermoso por 30 dólares guarachitos del tamaño 6 en descuento por solamente 11 dólares original eran de 16 otros etiqueta rosa a 16 dólares original eran son de 11 ahora apenas les iba a decir parece que todo lo de invierno más bien de verano está rebajando pero no vean aquí tienen estos sketchers que son en 6 y medio original eran de 35 los tienen por 27 creo que ya los habíamos mirado antes pero claro no en rebaja vean las que me gustan a mí no no puede ser las tienen por solamente 16 dólares creo que esta vez si me llevo a ver me las tengo que medir y el color me ha encantado vean acabo de encontrar otras por el mismo precio y están perfectas porque creo que estas son más mi tamaño van para el carrito también que son estos rivas creo que ya los habíamos mirado verdad 35 dólares por esos estos de la marca import están hermosos son de 22 dólares están en precio regular les quito mi mano de enfrente para que puedan verlos son así y aquí están otros que me llamaron la atención que son de adidas en 45 dólares tan bellos y vean estas bellezas que llegaron no sé a mí me encantaron son tamaño 7 pero los tienen en todos los tamaños son de la marca aldo por 35 dólares pero vean qué hermosas zapatillas y me encanta todo lo rojo que está llegando les digo 30 dólares por estas jessica simpson que son así muy hermosas que más mis amigas pues que creen al final viene encontrando tres de esos y claro a ese precio para hacer michael kors me las llevo ok los últimos zapatitos que vamos a mirar van a ser estas botines de ralph laurin que están mis amigas en 65 dólares en café hermosas ok vengo a las carteras de mujer ok ahorita las vamos a mirar pero antes vamos a mirar estas de hombre que están llegando que están preciosas 20 dólares por esta michael kors se dobla en mitad de ahí y es así de la parte de adentro y vean llegaron muchas 10 que traen el nombre calcado en toda la cartera igual creo que nada más se dobla en mitad y son de 13 dólarito súper baratas este es un buen regalito para para los papás aquí otra michael kors lisa y hacia el papá no le gusta traer toda la m cancha en toda su cartera porque hay gente así como yo que me gusta el nombre en pequeñitos de vez en cuando si algo grande pero la mayoría de veces prefiero así y nos imaginamos hacer el mismo precio lo que tiene otra en la parte trasera y es diferente este es toda lisa de 13 dolaritos también igual que es en liso temblor en que viene todo el set este en 17 dólares claro tenemos que mirar una del señor tommy porque si no no nos vamos felices esto es de 17 dólares en esta seca con su seca en grande y calcada 17 dólares también y las 10 todas estas 10 bellas que son claro del mismo precio de 13 dólares que mis amigas yo pienso que ese precio está perfecto a ver qué más para mi clientecita no le avisé pero ya le conseguí las tres parece que nos llevamos dos de baby yora y una de chubata y entonces que vas a mirar ok brincamos a las carteras de mujer y vean aquí esta otra bolsa en rebaja que es de 10 y 9 dólares originada de 26 marca náutica y a ver ahora si podemos mirar las cositas que rebajaron aquí que son esta muñequera de 15 dólares original la tienen por solamente 10 estas son las nuevas que están llegando pero estas no están rebajadas son de 19 que nos encontramos más de rebaja nene la por 7 dólares por esta es como un llaverito un tarjetero muy bonito y se cuelga que bello las hermosuras de 15 dólares de jessica simpson en carteritas hubo unas cuantas rebajas y la mayoría fue como en tarjeta eritos a ver si los podemos encontrar ok 13 dólares por esta pero es precio original náutica en 13 dólares otra náutica esta si está rebajada era de 13 la tienen por solamente 9 aquí hay una de jessica tour era de 13 y la tienen por solamente 8 que creo que es un precio excepcional mis amigas dinari que es así esta era de 15 y la tienen por solamente 10 otra de jessica tour en 8 dólares solamente 8 dólares a ver el precio original de ella era de 13 13 vamos a ver si rebajó esta no está en 14 esta de jessica simpson esta si está rebajada de 13 a solamente 9 también rebajada esto es de 9 dólares solamente a ver el señor tommy en 17 náutica en rojo 10 dólares mis amigas los vídeos no solamente son para mi clientela de méxico o otros países sino que estos vídeos hay veces que les enseño todo lo que está rebajando 6 dólares por esta y es marca rampage porque mucha de mi clientela vive aquí en eeuu no de mi clientela sino de personas que miran mis vídeos y se basan a lo que yo les voy enseñando que va rebajando para ellos ir a revisar sus tiendas así que muchas veces por eso es que les enseño yo sé que son cosas que a ustedes a veces no les interesan pero a los que viven aquí sí así que es es los vídeos son para todas ok vean otra náutica de 13 en solamente 9 otra en 10 dólares esta es de multicolor a ver aquí veo algo relajado x o x o en 4 dolaritos esta está muy bonita de la marca juicy pero es de 10 dólares y aquí tenemos una en 6 dolaritos esta es petsy johnson y es nada más una carterita súper pequeñita mis amigas creo que aquí los dejo que me tengo que ir porque tengo una cita en unos minutitos en berlington y pues tengo que ganar para allá desafortunadamente me encantaría seguirles grabando pero ya ven que yo no soy como otras youtubers yo tengo que cuidar mi clientela y al mismo tiempo grabarles videitos pero espero y les haya encantado esto que les grabé aquí y ya saben que si quieren hacer alguna compra conmigo búsquenme por whatsapp al 623-332-9674 el número de teléfono siempre aparece al principio de mis vídeos ok bueno las veo adiós y ya saben que sí y ya saben que sí